El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando de una noticia muy importante exactamente de Hanyo no Yashahime y esto es algo que muchos veníamos esperando desde que se nos confirmó este nuevo anime y bueno lo que pasó es que en la expo de Crunchyroll 2020 se hizo un live de Hanyo no Yashahime lo cual es muy interesante debido a que se nos podría confirmar que próximamente Hanyo no Yashahime también se estará transmitiendo en Crunchyroll debido a que pasó en su expo por otro lado lo más importante de este live es lo que se nos muestra en el panel ya que aquí se nos muestra a Inuyasha, Aome, Seshomaru y Rin debido a que lo que se exploró aquí fueron los momentos entre estas dos parejas lo cual nos podría estar confirmando de alguna manera que Seshomaru y Rin son los padres de las gemelas exactamente que la esposa de Seshomaru es Rin lo cual creo que ya muchos estábamos esperando esto fue más que nada debido a que se nos muestra a Aome e Inuyasha los cuales ya están confirmados como los padres y después se nos muestran a estos dos por lo cual al hacer la relación entre esto además de que lo principal en este live fue mostrarnos los momentos de cada pareja es por eso que es lógico que se nos está confirmando que ellos van a ser los padres además como información extra la página oficial de Facebook de Ani One Asia anunció el miércoles que la próxima serie de anime derivada de Inuyasha de Romiko Takahashi Hanyo no Yashahime hará transmisión simultánea en octubre a través del canal de YouTube de Ani One Asia esto fue revelado luego de que la media link obtuviera la licencia para transmitir la secuela de la serie de Inuyasha por lo cual si se nos confirma en donde podremos ver la serie una vez que se estrene además tienen que recordar que el 3 de octubre es el día que se va a estrenar y ya se nos ha confirmado el horario en que se estrenará en sus respectivos países por lo cual se los estaré diciendo el horario de estreno en Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá será a las 3 y media am lo sé muy temprano el horario de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras será a las 2 y media am por otro lado en Venezuela, Chile, Bolivia, Paraguay, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana será a las 4 y media am en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay será a las 5 y media am y en España será a las 10 y media am la verdad es que ese horario es mucho más aceptable que todos los demás pero bueno, continuemos bueno, ahora vamos a resaltar los momentos que nos pasaron en el live sobre esta pareja debido a que obviamente tuvimos bastantes por ejemplo, ya sabemos que la primera muestra real de aprecio que se vio de Seshomaru hacia Rin fue cuando esta podría decirse que muere por segunda vez debido a que esto provocaría que Seshomaru obtuviera más poder pero aún así, él no lo acepta y nos aclara que Rin es lo más importante para él dándonos a entender que realmente es la persona que más le importa e incluso antes de este momento ya nos había aclarado que Rin fue la persona que hizo a Seshomaru cambiar y de hecho fue la que más hizo que él evolucionara como personaje en sí debido a que fue la que provocó más cambios ya que antes de que Seshomaru la conociera era alguien bastante terco y que simplemente quería obtener el colmillo de acero y de ahí en fuera no le importaba ninguna otra cosa claramente hasta que la conoció además de que sabemos la forma en la que se conocieron debido a que ella a pesar de ser una humana lo cuidó incluso sabiendo que se trataba de un demonio e incluso a Seshomaru esto le sorprendió debido a que sabemos que la mayoría de los humanos desconfiaba muchísimo de los demonios ya que muchos de estos atacaban las aldeas de los humanos tal como vimos que Koga lo había hecho en un inicio ya que incluso fue el que provocó que Rin muriera en primer lugar y claramente debido a que Rin cuidó de él fue que Seshomaru tomó la iniciativa para poder revivirla y como dije desde el principio ella fue la que provocó una evolución en él ya que antes de esto él nunca había usado a colmillo sagrado por lo cual podemos decir que fue el primer cambio significativo que pudimos ver en el personaje además de que sabemos que una vez que Rin formó parte del equipo de Seshomaru vimos cómo le tomó gran importancia ya que siempre la protegía a pesar de no demostrarlo demasiado ya que sabemos que él es alguien que no expresa mucho sus sentimientos pero aún así sabíamos que se preocupaba mucho por ella e incluso Naraku sabía esto ya que para lograr atraer a Seshomaru utilizó a Rin para que él viniera hacia él es por eso que nos damos cuenta de la gran importancia que tenía Rin en Seshomaru desde un principio pero a pesar de todos estos momentos que nos indican que ellos dos podrían estar juntos no se nos mostró en sí un momento romántico entre la pareja algo que nos dijera que realmente se querían de forma romántica ya que a pesar de todo esto podemos decir que se veía más como una relación de amor puro pero sin ser romántico es por eso que parecía que faltaba eso que nos dijera que ellos dos realmente serían una pareja en un futuro pero justamente después del término de Inuyasha se nos mostró una carta de Seshomaru hacia Rin en donde nos expresa mejor los sentimientos que sentía hacia ella confirmándonos que realmente él sí la amaba incluso diciéndonos que la iba a esperar para que ella pudiera tomar una decisión de si ir con él o de quedarse con los humanos y esto nos decía que él iba a respetar realmente lo que ella sintiera por lo cual nos damos cuenta otra vez de que realmente era una muestra de amor puro que él sentía hacia ella pero lamentablemente nos quedamos con esa incógnita de que era lo que Rin iba a decidir si realmente como había dicho en la carta irse con él o quedarse con los humanos es por eso que pienso que lo más importante y que quiero que nos muestren en Hanyo no Yashahime es la respuesta que le dio a Seshomaru ya que sí nos han confirmado que son una pareja oficial pero me gustaría ver cómo es que se dio el término de esta pareja y que nos den un poco de más evolución entre ambos personajes porque obviamente todos querríamos ver cómo es que se consumó este ship por otro lado algo que cabe mencionar es que no se nos mostró el diseño nuevo de Rin ya que obviamente al haber pasado varios años ella tuvo que haber crecido pero en el live se nos muestra el diseño de Rin pequeña por lo cual lo más probable es que una vez que se estrene Hanyo no Yashahime nos muestren el diseño final y probablemente sea el que ocupen para demostrarnos desarrollo entre la pareja pero aún así estoy muy muy feliz de que se nos haya confirmado por fin que el Rin por Seshomaru va a ser real ya que obviamente estuvimos esperando muchísimo tiempo por esta información y esto es debido a que a pesar de que muchos esperaban que este ship fuera a ser real no se nos había confirmado y nos mantenían a la espera de esta gran noticia pero por fin lo han decidido y lo más probable es que ahora nos dejen en incógnita como es que sucedió y que sea esto lo que nos muestren en Hanyo no Yashahime al menos en un principio pero bueno espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre la confirmación de este ship y qué tan alegres están porque haya sucedido y bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye con tu mirada perdida en el cielo trata que se haya paz